Santa Sede, tema para la Jornada Mundial de los Abuelos 2023. Su misericordia se extiende de generación en generación es el tema elegido por el Papa Francisco para la tercera Jornada Mundial de los Abuelos y Mayores que se celebrará el domingo 23 de julio. El Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida publicó este jueves 13 de abril el que será el tema escogido para esta actividad que expresa además el vínculo con la Jornada Mundial de la Juventud, JMJ, que tendrá lugar en Lisboa, Portugal, entre el 1 y el 6 de agosto. Según detalló el Vaticano, el tema de la JMJ, María se levantó y partió sin demora, Lucas capítulo 1, versículo 39, nos muestra a la joven María que se pone en camino para visitar a su anciana prima Isabel y proclama en el Magnífican la fuerza de la alianza entre jóvenes y ancianos. Con ocasión de la Jornada Mundial de los Abuelos 2023, el Santo Padre presidirá una liturgia eucarística en la Basílica de San Pedro e invitó a las parroquias, diócesis, asociaciones y comunidades eclesiales de todo el mundo a celebrar esta jornada.